Bienvenidos y buenas noches, saludamos a Daniel Buenas en Santa Cruz y Daniela Pola en Cochabamba. Vamos con lo último. Hace solamente unos minutos, personal médico y bomberos sacaron en una camilla al ex ministro de gobierno Carlos Romero de su vivienda en la zona de Auquisamaña. Según información preliminar, la ex autoridad no come hace días y su estado anímico es delicado. Fue trasladado a la clínica de la caja petrolera en la zona de Obrajes. Estas imágenes corresponden hace instantes, nada más cuando en medio de una vigilia ciudadana el ex ministro fue evacuado. Ningún familiar acompañó a la ex autoridad en la ambulancia. Estuvo atendiendo el caso el médico Fernando Romero. Sobre el tema, estamos en vivo en la caja petrolera donde se encuentra a esta hora Juan Ramón Flores. Adelante con usted. Sí, Natalia, nos encontramos con el doctor Fernando Romero. Doctor, usted ha atendido al ex ministro Romero. ¿Cómo lo encontró en su vivienda? Mientras atendíamos a los compañeros de la resistencia que estaban ahí en vigilia, nos llamaron para acudir a atender al señor Romero. Y bueno, como corresponde, lo hicimos así con nuestro colega doctor López. Tendríamos a un paciente con una dolencia intensa, una cefalea muy fuerte, con un dolor epigástrico intenso también, signos de debilidad generalizada. Por todo lo examen crítico que hicimos, establecimos el diagnóstico de una hipertensión arterial sistémica, un síndrome de asiderotación moderada, un síndrome ulceropéptico y una crisis ansioso-depresiva muy importante. Estos datos, pues, hacen que el paciente haya tenido que ser referido aquí a su seguro en la caja petrolera para resguardar cualquier complicación que pudiera haberse presentado. ¿Usted pudo conversar con él? ¿Qué le dio? Expresó primero las dolencias que tenía, las dificultades, los síntomas, la cefalea, todo el malestar que acompañaba a estos días que ha estado la enfermedad haciéndose más importante. En eso, pues, nos ayudó mucho la ayuda de oxígeno. El oxígeno que le aplicamos permitió que él pueda comunicarse mejor. Y ahí pudimos a detalle conocer las molestias que le estaban afectando. La cefalea, reitero, importante, el ardor muy serio en epigastrio, la debilidad generalizada y síndromes y síntomas muy importantes de una ansiedad muy fuerte en los últimos tres días. ¿Cuántos días debería estar internado acá el señor Romero? Bueno, por el examen clínico que hemos hecho, no debería demandarle más que unos días. Sin embargo, el hospital le hará un electrocardiograma, le dará laboratorios, le hará otras pruebas más y ellos tendrán la palabra definitiva. El señor Romero, recordemos que el exministro de Gobierno está citado para el lunes a la FELCC para declarar sobre el caso de Linde, presunta corrupción. Comayos.